El 7, el 3, el 2, el 5, el 0, 400.000 euros. Esta es la música que más de uno querría escuchar mañana, pero para eso está claro que tendremos que haber comprado un décimo de lotería y nos hemos acercado hasta la administración número 1, ubicada en pleno corazón de la ciudad, donde hemos visto colas de última hora. La lotera María del Mar nos ha explicado que desde el mes de junio están vendiendo los décimos del sorteo del gordo y que este año se han vendido más que el anterior. Almería está en racha por los últimos premios ofrecidos y la gente quiere comprar nuestros décimos. Los más vendidos al margen de supersticiones nos los cuenta la lotera. Los más vendidos son el 13, el 16 por ser el año en el que estamos y no sé, algunos más, pero el 20, el 27. ¿La gente tiene supersticiones concretas con los números? Pues... ¿Vienen y compran el que sea o no? ¿Vienen y le piden un número concreto? No, vienen y piden números concretos. El 13 es el más vendido, el 17 también. A partir de las 9 de la mañana, nuestras ilusiones estarán puestas en los niños del Colegio de San Ildefonso. Y esperemos que al margen de ser el Día de la Salud, para los almerienses pueda ser también el día en que toca el gordo de la Navidad en pleno.